Padres Modernos.com 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 No puedes nada más querer estarle dando lecturas de lo que tú viviste. ¿Por qué eso? ¿Eso que tú dijiste? Sí, yo he visto que sucede mucho, ¿no? Que el niño hace algo o se le presenta una situación y el papá quiere darle una lectura con lo que él vivió allá hace años. Cuando yo tenía tu edad. Ya nomás les dices eso y ya no les escuchan todo lo demás que les dices, pero además ya no se aplica porque las situaciones eran muy diferentes. Así es, ¿no? Y mire, ya hay otra cosa. El día de hoy quiero dejarle al público. Tu cuerpo, el mensaje corporal que le mandas a tus hijos es el 80% de la atención que te ponen. Si tú utilizas, primero empieza con emociones, emociones positivas para comunicarte con él. Segundo, sé congruente porque si yo te llamo y te digo, ay, Lulu, quiero platicar contigo, tengo mucho interés en decirte algo. Pero mi cara te está diciendo, qué fastidio tener que platicar con Lulu, qué fastidio tener que dedicarle cinco minutos a esta conversación. ¿Sabes qué? No me vas a prestar atención. Porque ya tu mente hizo todo un concepto de que está o algo trae, o está fastidiada, o está enojada. ¿O qué te dicen los niños? No, tú ya me dicen mi mamá como bebé, está enojada. Ay, ya se fastidió. No, está amargada. Está haciendo esto. O le está pasando lo otro. La lectura que tienen los niños de nuestras facciones, de nuestro cuerpo, la aprendieron desde el mismo momento en que nacieron. Nos conocen mejor que nosotros mismos. Sí, porque desde pequeñitos se toman la medida de cómo reaccionas, cómo lo miras, para poderte manipular. Y ya saben por dónde ir, por dónde llegarte, por dónde ir. Desde pequeñitos aprenden. Desde bebé. Es ya algo instintivo. Así es, porque el niño aprende primero que nada por las facciones. El 80% del aprendizaje humano es corporal. 80% de la comunicación es corporal. Si tú no eres congruente tus palabras con tu físico, con lo que dices, con tu mirada, con tus ojos, olvídate que ya lo perdiste. Y luego el otro 20% es emocional. Si no lo agarras por la parte de las emociones, sobre todo si es adolescente, olvídate que haya comunicación. Pero eso necesitas hacerlo desde que tus hijos son pequeñitos. Mirarlos a los ojos. Tener esas conversaciones. Porque luego los niños te vienen y te platican. ¿Qué crees, mamá? Que fíjate que en la escuela. Ah, sí, sí. Ah, y luego ¿qué te dijo la niñita? Y no los pelas. Pero ese, fíjate, mamá, que la niña o pasó hasta en la escuela, muchas veces lo que te están platicando es lo que le está sucediendo a ella o a él. Es esa del primo, del tío, de un amigo. Exactamente. Que los niños funcionan.